Estar aquí en los Estudios Universal que crearon algunos de los monstruos más inolvidables y recibiendo lo de otro monstruo inolvidable que es Alice Cooper, es un premio que me emociona muchísimo. Tengo muchos recuerdos, porque además hay como diferentes historias de la Llorona, pero yo iba mucho a San Miguel de Allende y en San Miguel de Allende, cada pueblito se regocija de decir que la Llorona es de ahí, y la verdad es que la Llorona está en todas partes, por eso da tanto miedo, y es para que los niños no salgan en la noche, yo creo que para tenernos mis papás en la casa, sin salir, era de que no, pues la Llorona, así que nos daba mucho miedo, sí, porque sí se oía, se oía como que alguien lloraba. Hay muchos personajes, digo, a mí me gusta mucho Freddy, Freddy es algo que se metió en los sueños de nosotros, así no creamos que él exista, cuando uno se va a dormir, de verdad, de verdad existe, y él de verdad fue uno de los pioneers, ídolos del horror. Música Música Gracias.